Hola gente de YouTube, yo soy GonzaPlay y hoy día les traigo la partidita en la que subí a nivel 300 No lo buscaba y no lo esperaba, así que los dejo con esto Una nueva partidita de Call of Duty Black Ops 3 Ah, otra cosa, mandarle un saludo a mis compañeros del grupo de Hans Los amiguetes de YouTube, como lo tienen puesto También, esperando el regreso de 4Play, porque dice que pagó el internet, el flojo viene, ¿verdad? Saludo al gato, que estaba pensando en dejar el canal, pero yo le digo que no lo deje porque me gusta mucho su canal De hecho nos conocimos por un video de él Y eso, que no se sigan cayendo las amistades, bloqueo, bloqueo, hay que no sirvan el grupo Y lo dejo con la partida Selemán el porco Hemos listos chicos El ojo En projectas Los idiomas Las va a tener esa battery me está apuntando la cabeza me muevo y no me mata con la IRB maté a dos y venían cuatro y el dijo que Gonzalo dale no, que maricones hijo de perra no, a mí me da falta derrojar recomiendo tu niño nao rompanle ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo quise al ratón! ¡Oh, me salvaste el oído! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Igual lo empatea todo! ¡Escala como un chiste! ¡Mate de ese gol! ¡Oh, weón! ¡La mano barge! ¡No se llevan! ¿Por qué somos chilenos? ¡No se llevan! ¡No se llevan! ¡No se llevan! ¡No se llevan! ¡Viene a la 22.00! ¡Puta! ¡Están por todos lados! ¡Pues conches! ¡Eso no eres! ¡No hay consistently! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Calamidad, calamidad! ¡Calamidad! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me falta uno, uno! ¡Uno, uno, uno! Ahí está, ahí está, ahí está No Espérate, espérate No, no, si es matarlo a los seis con el Oh No Oh Conchetumare subí a 300 En ese instante Oh, buenísima Los piñatos No, que soy un hueón Me tiré dos hijos Yo me tiré dos hijos a la hueá Verdad que se pega, hueón Me hemos olvidado Ganamos 26-19 hueón Como subir a nivel 300 Tengo video Al con él Estamos Sí Toma Y primero Bien No, no, no No, no, no No, no, no No No